Bueno, anoche a las 11 y media nuestra guardia detectó la salida de fuego y humo en una de las ventanas del subsuelo que dan hacia calle 9 de Julio. Llamaron a los bomberos. Antes de las 12 menos cuarto ya estaban, allá había llegado la primera autobomba. Estuvieron trabajando, tres o cuatro autobombas, yo me pierdo, pero creo que fueron cuatro finalmente. Los bomberos llegaron, trabajaron en forma muy protocolizada y profesional. De hecho, hicieron la evacuación de cinco personas que habitan en cinco departamentos que tiene el instituto, que todavía cumplen la función de vivienda. Se inició, se hizo el corte de luz, el corte eléctrico y el corte de gas, del ingreso de gas. Y se inició la sofocación del fuego que estaba en el área de subsuelo hacia la zona de 9 de Julio, de la calle 9 de Julio. Estuvieron trabajando un poco más de dos horas. Finalmente, antes de las 2 de la mañana, o cerca de las 2 de la mañana, el fuego fue sofocado, apagado. Se mantuvo, había que enfriar esa zona para que el calor de la zona no generara nueva combustión. Los bomberos hoy a la mañana, temprano, iniciaron la pericia para tratar de investigar, o investigando cuál fue la causa del inicio del fuego, que esto incluye pericias adentro y fuera de la institución. Ya hemos tenido la visita también del área de infraestructura de la Municipalidad de Defensa Civil de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que ha hecho una clausura preventiva del salón, hasta que un ingeniero en estructuras confirme o descarte algún daño estructural en el subsuelo. Nosotros ahora estamos programando el refuerzo de atención en la filial de Plazoleta Mitre y el Gran San Miguel de Tucumán de nuestras filiales a la mañana y probablemente hagamos incorporación tanto de Banda del Rosalí como de las Talitas a la tarde, y no solo con personal administrativo, sino también con personal profesional para que puedan auditarse y atenderse a estas situaciones de auditoría que muchas se hacían acá en Casa Central. Era una zona donde estaba un depósito de papeles que cada vez tenía menos papeles, donde ya los papeles del 2007 para atrás ya estaban descartados y estaban en esa zona para ser luego enviados a reciclar. Y por el otro lado, los papeles que se quemaron tienen respaldo informático, lo que pasa que por ley nosotros tenemos que tenerlos a los últimos 10 años resguardados, iban a enviarse al resguardo, pero no se ha perdido ningún expediente, que era una de las preguntas que hacían nuestros beneficiarios. Los expedientes están en resguardo en una empresa que se encarga del resguardo de archivos, así que no tenemos nosotros ningún, no se ha perdido ningún papel importante para la institución. Probablemente si tenemos el ok entre hoy y mañana, el edificio primero habilita el trabajo interno, acá funcionan todas las gerencias y las filiales van a ser reforzadas como dijimos. Hay que ser serios en esto, hablar de que sea intencional es una situación realmente grave. Veamos qué dice la pericia de bomberos y luego de eso podremos opinar o no.